Todo tiene su tiempo. En 2019 nos llegó el tiempo de elegir. Elegimos un nuevo camino. Un nuevo horizonte. Pero apenas comenzábamos a avanzar y todo cambió. Transmite el gobierno de El Salvador. Pobre salvadoreño, buenas noches. Este día quiero decir que oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. Entonces la prioridad fue salvar vidas. Luchamos día y noche sin descanso contra el COVID. Atendimos, recuperamos y salvamos miles de vidas. Las decisiones a tiempo fueron la clave para solventar la crisis. Y lo hicimos bien. Fuimos ejemplo en el mundo. Superada la pandemia, la orden fue seguir salvando vidas. Por eso declaramos la guerra frontal y sin tregua contra las pandillas. Hasta erradicarlas de una vez por todas de nuestro país. Estamos quitando los obstáculos del camino. Llevando seguridad a la población. Construyendo la verdadera paz. Creando las condiciones para acelerar el crecimiento. Y avanzar hacia la prosperidad. Todo tiene su tiempo. En 2019, elegimos el mejor camino para El Salvador. Y seguimos. Porque lo bueno debe continuar.